La reactivación total de los cruceros hace prever un extraordinario panorama para la industria naval de la bahía durante los próximos años. Así se ha puesto de manifiesto en el foro organizado por Cádiz Port sobre el presente y futuro de la industria de reparación y habilitación de cruceros en la bahía de Cádiz. Pues estamos en un momento muy bueno. Estamos en un momento que no sabemos si puede ser de los mejores que hemos vivido en cuanto a la reparación. Después de 11 años desde que se introdujo en el sector y una vez consolidado el astillero de Cádiz como líder mundial de reparación de buques turísticos, la industria naval gaditana se plantea el objetivo de seguir creciendo. Un reto que pasa no solo por mantenerse como referente mundial de los trabajos de la Marina del Barco, sino también en introducirse en las reformas de la parte de hotel. Una actividad aún por explorar y que supone casi el 85% de las operaciones en las grandes obras de los cruceros. Es el gran reto, el gran reto porque yo creo que en esa posición de liderazgo lo que no debemos es mantenernos en ella, sino avanzar y ofertar o ser capaces de ofertar mayor alcance a los clientes. En realidad el alcance que ahora desarrollamos no llega apenas a un 15 o un 20% de la inversión que realizan estas navieras, con lo cual ahí está el futuro para acceder a las obras. En Chiclana me parece que son 14 o 15 hoteles. Se ha hecho aquí en la Bahía de Cádiz, con empresarios de la Bahía de Cádiz. O sea, somos capaces de hacer lo mismo dentro de un barco. Mientras que no esté bajo el agua y esté arriba del agua, se trabaja exactamente igual. Una ambición alcanzable esta de ir ganando terreno en las transformaciones interiores de los cruceros, siempre y cuando se solventen los problemas de falta de personal cualificado. Lo primero que estamos carentes es de mano de obra cualificada. Evidentemente, tenemos un problema de recursos o de capacitación. O sea, necesitamos personal formado y necesitamos personal capacitado. Sería una lástima ver a empresas gaditanas con personal polaco. Pese a todo, desde la industria gaditana confían en que se puedan revertir estas dificultades y en los próximos años poder convertirse igualmente en referentes en las reformas interiores de los cruceros.